Hola amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy, saludos a todos Bienvenidos a mi canal, Crypto Play Game, donde les estoy compartiendo lo que son juegos NFT y diferentes formas de cómo poder generar ingresos totalmente gratuitos Antes de empezar, bueno, quiero mencionarles que puedan unirse a lo que es mi canal de Telegram donde estoy subiendo diferentes tipos de e-drops con el cual también podemos generar ingresos totalmente gratis, ¿verdad? Así que bueno, les voy a dejar el link en la descripción para que se unan Sin más nada que decirles, vamos con el video Bueno, acá les traigo un juego llamado Anasir ¿Pero qué es Anasir? Bueno, Anasir es un juego Tower Defense, ¿verdad? Muy parecido a lo que es Kingdom Rush que si nosotros buscamos ese juego en la Playstation, bueno, nos aparece es un juego bastante popular Sin embargo, en este juego Anasir vamos a estar generando ingresos totalmente gratis, ¿verdad? Este va a ser un juego de móvil va a estar basado en la blockchain, obviamente para jugadores que deseen descubrir nuevas mecánicas de juego sin dejar de ser competitivos Así que bueno, es un juego obviamente NFT en el que nosotros vamos a poder jugar y ganar dinero en este caso token del juego para después cambiarlo por stablecoin como BUS o USDT, ¿verdad? Y el mismo nos dice que no tenemos que ser ningún profesional o un streamer para ganar dinero sino que como jugadores normales o comunes podremos disfrutar de una remuneración por el tiempo empleado y por las actuaciones dentro del juego Este juego consta con una visión o una misión muy importante entre ellas destaca que todos los jugadores puedan crear valor a partir de los esfuerzos en el juego a través del NFT También crear una comunidad creciente y solidaria en torno a un juego con un crecimiento similar Quieren crear lo que es un ecosistema competitivo con torneos Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Ya que vamos a poder estar participando en torneos contra otras personas Y también tienen la ambición de que a largo plazo puedan ingresar el juego como tal al deporte electrónico internacional Así como por ejemplo Leaguan of Legend, ¿verdad? que sea un deporte como tal Ese es en cuanto a la misión de ello Así que bueno, es un juego bastante interesante que hay que tenerlo en cuenta Así que vamos con la página web Bueno, acá dentro de la página web podemos ver que este juego va a estar desarrollado desarrollado en la plataforma de Unity y va a estar bajo la red de Polygon Últimamente muchos juegos NFT están bajo esta red y es que esta red de verdad aparte de su seguridad es rápida y también tiene un costo de comisiones muy nulo o sea, son realmente bajos por eso es que la mayoría de juegos se están yendo por esta red pero si podemos ver un poco va a ser un juego free to play muy interesante, muy importante esto vamos a traducir un momento a la página va a ser un juego free to play donde vamos a poder disfrutar libremente del juego y vamos a poder ganar recompensas totalmente gratuitas así que vamos a ganar para ganar ya que vamos a estar obteniendo NFT de forma gratuita y vamos a poder empezar entonces con ello tiene también lo que es dos tipos de tokens un token que se va a manejar dentro del juego que es el CRT o el Crystallium que dice Crystallium pero es Crystallium y se va a poder manipular dentro del juego como ya mencioné se va a poder ganar mediante recompensas y se va a poder utilizar para mejorar nuestras cartas o mejorar nuestros monstruos nuestras torres comprar NFT dentro del juego también y tienen el token de gobernanza que es el ANZ que es el que vamos a poder estar nosotros entonces intercambiando por dinero real en este caso alguna estable coin así que bueno como todos los juegos tiene dos tipos de tokens podemos ver también los partners o los socios que están dentro detrás del proyecto y tenemos lo que es también sus redes sociales que son Discord y Twitter muy importante a la hora de querer saber cualquier cosa de ellos podemos dirigirnos entonces a sus redes sociales como siempre yo les digo les menciono hay que visualizar lo que es el white paper o el papel blanco que si nosotros le damos clic acá nos va a desplazar a esta página que nos habla todo lo que hay detrás del juego que quieren ellos con el juego quienes están detrás del juego su token y todo lo demás si nosotros nos vamos a la parte de cómo se juega nos menciona que es un tower defense obviamente nos dice que vamos a poder crear un ejército de golems y vamos a luchar por el monopolio de cristalium para entonces destruir a lo que es el enemigo si nosotros le damos un clic a esta imagen que es más o menos como se ve el juego vemos que acá es nuestro enemigo donde está este portal y este portal que se ve por acá pequeño somos nosotros por decirlo así estos aritos que se ven acá es donde nosotros vamos a ir colocando nuestras torres y en el camino vamos a ir desplazando lo que son nuestros diferentes tipos de golems hasta obviamente llegar y destruir nuestro rival por decirlo así ellos mencionan que es un juego de estrategia de confrontación que presentan mecánicas de tower defense en una vista isométrica y es un juego que dura unos 5 minutos así que son partidas realmente rápidas como características vemos que la renovación es mejora de un estilo de juego muy conocido obviamente el tower defense así que por eso se basaron en sacar este tipo de juego y monetizarlo por decirlo así mecánicas de juego más dinámicas para hacer que el estilo de tower defense sea divertido estratégico un juego accesible gracias a la eliminación de paywall presenta en la mayoría de los otros juegos pride to earth sin pagar para ganar ojo teniendo esto en cuenta es totalmente gratis y vamos a contar con muchos golems para construir entonces una estrategia única va a obtener un mercado interno como todo juego de nft si andamos a poder estar comprando cartas vendiendo cartas y no va a tener creación de billetera ya que dentro del juego no vamos a necesitar crear una billetera sino que bueno vamos a poder utilizar nuestra billetera meta más otro igual en este caso bueno en todo el de pdp de pvp el tipo de free to play y va a estar en la plataforma tanto de ellos como de android el motor donde está creado como les mencioné va a ser en unity aquí tenemos lo que es la creación de mazo vamos a tener lo que es diferentes tipos de golems diferentes tipos de torres que son como cartas cuando hablan de cartas me llega a la mente mucho lo parecido que puede ser el juego de gups un chained que es un juego de cartas donde tenemos que crear un mazo estratégico claro no es un tower defense es un juego de cartas normal pero este va a ser como una fusión entre un juego de cartas y un tower defense como tal lo más importante acá es que vamos a contar con diferentes tipos de golems dice que vamos a poder elegir entre más de 100 golems para poder crear nuestro mazo verdad y va a tener héroes gratuitos donde nosotros vamos a poder construir nuestro mazo y jugar sin tener que preocuparnos por un ft o una cripta en este caso verdad los golems que nosotros vayamos a comprar van a tener un costo de crystal coin verdad que obviamente se va a mencionar se va a ver en su descripción van a tener un precio en específico si bueno para los que quieran pueden dirigirse acá y leer un poco más acerca de lo que es el juego como tal si y como va a ser toda la movida tiene diferentes tipos de modo de juego para mencionarlos aquí rápido tiene el juego normal y clasificado va a tener diferentes tipos de clasificaciones verdad va a tener bronce plata oro platino hero o eternal si entonces vamos a contar con un modo de clasificación vamos a tener torneos de héroes verdad donde vamos a poder ganar lo que es el token de gobernanza directamente ANZ tienen un proyecto de arena que va a ser un modo de juego en una arena de tipo borrador accesible para los jugadores que deseen descubrir y probar sinergias y combos especiales mientras ganan monedas y contenido del juego como golems y héroes verdad y van aquí se va a poder estar ganando lo que es runes o cristalion en este caso que es el token que se va a ganar dentro del juego como le mencioné aquí nos viene hablando un poco acerca de este token CRT verdad que es una criptomoneda estabilizada que se usa para comprar dentro del juego verdad podemos comprar lo que es NFT y vamos a poder ganar este CRT simplemente jugando dentro del juego vamos a poder que vamos a poder hacer con este token vamos a poder entonces crear nuevos héroes vamos a poder ser recompensados en misiones en clasificaciones o competencias vamos a poder comprar en la tienda del juego vamos a poder subir de nivel lo que son nuestras cartas o nuestros NFT y vamos también a ganarlo dentro del arena draft que es otro modo de juego vamos a tener la ficha ANZ que nos viene mencionando que también vamos a poder ganarlo dentro del juego pero en como por decirlo así en misiones específicas como clasificaciones en competencias y obviamente que en el marketplace nosotros vamos a poder cambiar el NFT por el token de gobernanza obviamente o al revés comprarlo también y bueno aquí tenemos entonces todo lo que es la información acerca de este juego tenemos el mapa avial que hay que acotar algo muy interesante y es que obviamente el juego no va a salir este año este juego sale para ser específico en enero del 2024 aquí mismo ellos dicen Q1 2024 va a ser lanzada la launcher beta y el juego oficial va a salir en febrero del 2024 yo lo traigo ahora porque hay que tenerlo ya en vista me parece un proyecto bastante interesante y como siempre les digo todo lo que sea gratis bueno hay que tenerlo en mente o hay que tenerlo opuesto para apenas salga ser los primeros en entrar en el juego este año se estima que va a ser un boom NFT o sea los juegos NFT van a a a ser muy interesantes o muy importantes de hecho cada vez veo nuevos juegos NFT que salen prácticamente que todos los días así que es bueno entrar en estos proyectos lo más pronto posible entonces se los traigo acá para tenerlo en cuenta y de todas formas si yo voy viendo noticias relevantes voy a estar mencionándoselas y trayéndoselas para que estén al tanto de este proyecto así que bueno hasta acá les voy a dejar el video si les gustó por favor apóyeme con un like suscríbanse al canal que eso me ayuda de verdad mucho y si tienen alguna pregunta o cualquier duda pueden dejarme en los comentarios y yo bueno estaría respondiéndole a la verdad posible así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.